La ciudad de San Antonio 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 Oh sí ¡Oh sí! ¡Oh sí! Ya llegamos a cenar! Hola perra Tiene igualita la ciudad Ya vámonos Miña Jordi Me da ahí viendo en Jocho. ¿Me voy a buscar un Jocho? ¿Jocho? 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 ¿Tú quieres Jocho? ¿Tú quieres Jocho? Sí, yo quiero. Yo quiero salchicha. Yo quiero echar un tombo. Yo quiero echar un tombo. Quiero echar un tombo. Vamos por Jocho. Vamos, vende. Ten, graba. Te agravento. Ay, ya mejor le para, va. Blondy. 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 What's up? El Chichiro. El Chichiro. El Chichiro. El Chichiro. ¡Muy bien, el Chichiro! El Chichiro. El Chichiro. ¿Era vez? ¡Sonidos! ¿Qué, estáis? ¿Qué, estáis? ¡Muy bien! ¡Espera, espera! ¡Es fucco mal! ¡Es asas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Oh, sí, güey! ¡Suscríbete! 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 ¡Estábamos acá con el Ivo, un beat drop! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Deja de ver! ¿Qué haces? ¡Qué opinas! ¡Hace de la vida! ¿Qué haces? ¡Bitchas es aquí! ¡It's fine! ¡Pretty good! ¡Yeah! ¡We see some bitches very good, right? ¡Yeah! ¡Ah! ¡There is one! ¡Say goodbye! ¡Deja de ver! ¡Ay, pero! ¡Sí, a ver! ¡No! ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué? ¿Qué? Espera, 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 es un ojo ¡Ay, joder! ¡Ah, joder! ¡Qué miedo, we know that! ¿Qué puedo miflar acá, no? ¡Andamos, pa' chico de la fuga! ¡Uh, uh! ¡No, dale! ¡Ya voy! ¡Cáma la, cáma la! ¡Voy, voy a ir ya, pues! ¡Give me your ass! ¡Give me your ass, baby! ¡No! ¡Qué sí, wey! ¡No! ¡Ese pinche, wey! ¡Ya valió ver! ¿Y el Buzz Lightyear? ¡Igual! ¡La B! ¡Puro personaje, wey! Buzz Lightyear, la Rigi ¿Cómo se llama la bandera de la vida? La que usa de... La que usa de... Simón Pinche Simón, pinche Buzz Lightyear Pinche Woody Si me ha quedado ese pedo Está chido No Mirbali con las compras ¿Qué compraste? Una... No, si lo he hecho en mi mochila Willow, ¿qué es lo que compraste? Este, este, me compré esta Esta de... ¡Yeah! Yo compré un borrachito de cañac, una coca Rompope Cajeta Dos lunes de cajeta Y un mazapán Muy bien, muy bien ¿Qué compraste? Mucha cajeta Mucha cajeta, amigos Una de la especial Una de vainilla, una quemada Y una chiquita de prensa Dos postales Refado, refado Y el Fernando Sensacional ¿Quién, güey? ¿Quién, güey? ¿Quién, güey? Ya comenzó la cumbia Del mercado La cumbia del mercado En el mercado Y mira cómo baila La cumbia del mercado La del pelo rizado En el mercado La cumbia del mercado Del mercado Banana para... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Sí, adiós